Vos que podés, quedate en tu casa. Hoy nos cuidamos entre todos. Quedate en casa. Nos cuidamos entre todos. Hoy nos cuidamos entre todos. Vos que podés, quedate en casa. Hoy nos cuidamos entre todos. A este virus le ganamos con solidaridad y empatía por el hombre. Hoy nos cuidamos entre todos. Hoy nos cuidamos entre todos. Hoy nos cuidamos entre todos.